¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Pues no es clipbait lo que acaban de leer, esto es verdad, este es un megaman que seguramente muchos de ustedes no han jugado y sí, ahora les explicaré por qué el título de megaman versus dragon ball para empezar pues este megaman salió en 1994 y sólo fue una exclusiva de japón este pues les voy a platicar un poquito de la historia de este juego en 1994 el sega genesis adquirió los derechos de capcom de los primeras tres licencias de megaman las cuales habían salido para el nintendo y sacaron un juego llamado rock man bueno no se lo llama en japonés era rock man mega world y este después lo conoceríamos nosotros como megaman de wily wars puesto que con este nombre salió para europa este juego hay que mencionar que no salió para estados unidos es decir no llegó a américa este juego como cartucho hubo un tiempo a finales de 1995 donde por el sega channel se podía descargar pero muy poca gente fue la que tuvo el acceso a este juego de hecho muchos lo conocimos por las revistas de la época que nombraban que se podía programar y que tal vez llegaría américa pero esto no fue así entonces los que lo llegamos a ver de alguna manera ni siquiera tal vez jugarlo sino verlo fue porque alguien lo tenía en su vídeo club eran estos lugares donde se rentaban los videojuegos lo tenía pues esta edición europea la cual decía mega drive y con una calcomanía azul así que pues era muy complicado de hecho la gente que nos dedicamos al coleccionar videojuegos generalmente estamos muy en contra de la piratería y estamos muy en contra de estos nuevos cartuchos que se han hecho réplicas pero la verdad que juegos como este megaman wily wars o megaman mega world como lo dije rockman mega world esta era prácticamente la única forma de tener una copia y poder jugarlo pero este año este 2019 se nos dio una gran sorpresa al ver que en la consola mini de sega en este muchacho tan hermoso vendría este juego para poder jugarlo y lo mejor de esto es que como todas las versiones a mí me tocó verlo y jugarlo en su versión europea en la versión de mega drive y el juego corre muy mal porque se ralentiza mucho por la cantidad de sprites la verdad es que no es jugable de una manera pues ahora sí que normal ya que corre a 50 hertz como muchos de los juegos en pues en europa bueno como todos los juegos en europa corrían en los 90 entonces por los voltajes obviamente eran juegos más lentos de hecho ellos muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta he conocido muchos que jugaban sonic y te dicen wow juegan sonic americano y dicen wow yo me acordaba que era no era tan rápido es por estas cuestiones el juego se ralentiza mucho tiene muchas fallas de esta manera no pero con esta salida del juego para la para la sega mini el juego viene arreglado viene a 60 hertz corre perfectamente tiene algunos conserva algunos bugs de la versión original en algunos altos por ejemplo no es muy exacto en los altos como los de nes pero tiene también cosas muy muy bonitas tiene por ejemplo una cantidad de disparos limitados por los cuadros el juego tiene un reto más grande y cabe mencionar que todo el juego es una un remake de las versiones japonesas de mega man las cuales son mucho más difíciles que las versiones americanas de hecho si te gusta más el reto juega te los mega man en versiones japonesas ya que son mucho más difíciles qué pasa con estos juegos pues estos juegos estos tres juegos estas tres licencias de mega man digamos que traen un extra y este extra es el juego del que les voy a hablar hoy ya que este juego el cual viene escondido se podría decir hay que acabar en los tres juegos para que se nos libere este el cual se llama el wiley tower y es un mega man completamente nuevo no jefes nuevos todo nuevo nada de lo único que tiene es el reciclado de los otras tres licencias pero nos da un juego increíble ya que tenemos a un mega man que puede utilizar todas las armas de los juegos anteriores y tiene la movilidad del mega man 3 que es este mega man tan ágil y ahora sí que tan rápido gracias a la barrida y a la corrección de algunos detalles de los sprites el wiley tower contará con varios niveles todos hechos eso sí de material reciclado de todos los anteriores juegos y material también nuevo es un juego increíble y porque lo llame mega man contra dragon ball porque en este nos enfrentaremos en la torre a no seis ni ocho enemigos sino a tres grandes enemigos los cuales están basados tanto sus stage como los mismos personajes en la novela de viaje al oeste o peregrinación al oeste de la cual dragon ball también está basado en ella entonces pues nos enfrentaremos a enemigos como son gucón el rey mono o como son valle el general cerdo también que estará por ahí y al capa que los acompaña también entonces está muy muy interesante está esta mecánica y sobre todo una mecánica que es grandiosa es que podemos escoger ahora sí que todo el armamento que llevaremos en los niveles y pues esto hace que el juego sea muy muy interesante y pues a dejar de hablar de él y vamos a verlo para que chequen qué tal está no es créanme un gran juego vamos a darle wow aquí podemos ver este la historia como les dije lo estoy jugando en en sega mini voy a jugar con el control de seis botones ya que éste me acomoda más a los altos hay una pequeña herida en mi dedo así que tal vez no sea el más preciso hoy me duele mucho realmente cuando presionó pero esto no es pretexto para un gran jugador no no es pretexto para no dar una gran batalla ahí podemos ver abajo pueden ver a los tres enemigos que les comentaba basados en esta novela china tan famosa y tan querida en japón que se llama peregrinación al oeste o viaje al oeste no aquí tenemos a pues a los tres jefes ya los pueden ver a todo color y pues vamos a comenzar vamos a comenzar y ahorita les voy a enseñar esta mecánica que les dije vamos a pelear contra mega water es está padre no porque son enemigos originales aquí podemos escoger este la pues ahora sí que la lista de las armas y ojo con esto porque les voy a dar una lista casi infalible en la cual este con estas armas pues digamos que se pueden jugar todos los niveles prácticamente habrá que cambiar una que otra nada más este casi al final pero vamos a buscar este ahora sí que las mejores armas este por ejemplo estamos el hard knuckle para destruir algunas paredes muy bien nos vamos a llevar el arma de airman de megaman 2 está también para este por si tenemos que estudiar lo que esté hacia arriba nos vamos a llevar los boomerangs también y mi arma favorita el metal blade de de nuestro querido metal man en megaman 2 nos vamos a llevar también las burbujas que también son muy necesarias muy bien es que realmente fíjense que las armas de megaman 2 son muy buenas realmente no la verdad que son armas increíbles nos vamos a llevar también el arma de elekman que es de las buenas claro que sí y nos vamos a llevar no sé si llevarme el flash stopper de una vez o si lo pongo en más bien yo creo que después lo vamos a llevar el flash stopper y nos vamos a llevar creo que el fire también el fuego de megaman 1 y por último vamos a llevarse el arma de crash man o clash man dependiendo la versión que lo jueguen así se llamará aquí nos podemos llevar tres ítems pues es fácil saber que nos vamos a llevar el complemento 3 que es esta plataforma que vuela el rocket y nos vamos a llevar el complemento 3 que es esta plataforma que vuela el rocket y nos vamos a vamos a llevar el mb que es el magnet beam esta línea que de megaman 1 que nos ayuda mucho y pues vamos a empezar a darle que hay que decir que no es un nivel también este muy muy complicado aquí hay que tener cuidado con estos dos puntos saltar sin sin problema créanme que lo mejor es que disfruten los niveles y vámonos con metal man que la verdad que la mejor arma del juego todos lo sabemos y lo sigue siendo aún en sega y con esto matamos enemigos y siempre hay como un factor de suerte más más elevado con con este aquí le tiramos en diagonal como aguantan las ranas viéndolo bien pero si te fijas si dan bastante loot así que no hay ningún problema aquí vamos a saltar con cuidado eso muy bien y aquí vamos a tener cuidado porque salen camarones pero que creen que luego ah tal vez no son los camarones bueno aquí hay que tener cuidado con los picos ah de verdad pensé que quieran los camarones y la y la ballena pero no falta un pedacito más aquí nos dejamos caer y aquí si están los camarones pero hay hoyos ya se dieron cuenta nos podemos caer pero como estamos en el agua tenemos el salto optimizado nada más hay que tener cuidado con los picos para no caer en ellos recuerden que los camarones siempre dan vida dan este munición de arma entonces no hay que tenerles miedo al contrario son nuestros mejores amigos y matándolos con la sierra la verdad que se pone muy bonito muy bonito esa es la verdad aquí hay que tener cuidado aquí sabes que voy a cruzar con con roadjet yo creo porque la verdad que para que me arriesgo no a perder la vida aquí eso aquí lo quitamos y vámonos arma de metalman la vamos a usar más que ven esa barra verde arriba ahí es donde les dije que tenemos que usar el arma de de hartman listo y generalmente en estos cuartos hay tanques de energía los cuales que no les de pena usar los tanques los tanques son para usarse este y sin pena yo soy de esa banda que no los usa me da como vergüenza usarlos no sé por qué pero pues es un item que hay que usar estos hay que tener cuidado con ellos aquí saltamos y vamos a seguir adelante eso que acabamos con estos vamos a saltar nuevamente uy no inventes pensé que me iba a caer como les dije no tengan miedo porque a final de cuentas esta arma como que nos da suerte para que nos den hay temas ahí se quedó allá arriba ay wey no manches no me acordaba de eso a ver este lo puedo ahí estás este lo voy a quitar es que eso es en si se acuerdan en el megaman 1 en el megaman 2 de de nesra es una esponja de de balas ese güey se mueren de unos y juegas en normal o sea en fácil vamos a avanzar a ver muy bien ponemos roadjet para irnos rápido para no estar este pensando en otra cosa eso ahí había pájaros y aquí vamos a usar el arma de bombman que es el arma que más le baja a todos estos jefes que tener cuidado con los picos y sobre todo hay que guardar distancia porque este personaje lanza arpones entonces hay que hay otra ay no estoy es que me duele el dedo no estoy tan preciso eso muy bien ahí estamos si se fijan en el daño pues está bastante no le dio que manchado si se fijan en el daño pues es bastante lo que lo que le hace aunque si le disparamos le bajamos de a una rayita así que tampoco está no manches no me va a alcanzar uff híjole y tal vez sigo fallando no inventes no le dio tampoco uff bueno les va a tocar verme aún así le dio les va a tocar verme dándole con el arma normal mira de uno le baja muerto ay ahí estás muerto uff es que les digo no estuvo tan difícil también no no hay que exagerar la verdad que pues está bien está bien aquí nos da para para que grabemos voy a grabar muy bien y pues gamers yo creo que le dejo hasta aquí el próximo video vamos a combatir contra el changuito contra son wukong y pues así seguiremos esta serie en el próximo video combatimos contra wukong y contra vallet también o sea contra el cerdo y luego ya nos aventaremos lo demás espero hayan disfrutado este juego esta primera parte de pues megaman versus dragon ball o wily tower no los veo el próximo video bye adiós hola chicos que venidos que venidos que ven m si os gusta este video no olvides la manita arriba y suscribiros con el chelamigo a y suscribiros a cambio para ver nuevo video todos los días 接着 1 2 2 2 3 2 3 3 Gracias.